Las Azul Cremas derrotaron 3-2 al Real Madrid. Las jugadoras le dieron las gracias a la afición por todo el apoyo. Vimos a Sabrina Enciso, Tiana Palacios, Mía Suazua, pero el entrenador Ángel Villacampa sostuvo una larga charla con algunas merengues. ¿Será que por ahí nos den la sorpresa y se fiche a otra extranjera? ¡Gracias! ¡Gracias!